Clásico es amarte, locamente enamorarte Quiero entregarte más que todos los demás Yo era un extraño, perdía mis años Y llegaste un amanecer, me hiciste renacer Eres dulce y diferente, eres mía y ardiente Eres sol en mi corazón, ilusión en mi mente Todo sorprendente y clásico también Camino al revés y duermo sin paz Te quiero una vez y mil veces más Me muero de sed, pudiéndome ahogar Voy a enloquecer de tanto desear Pero no es solo amor, es todo lo que soñé Vivo por ti, viviré Clásico es amarte, locamente enamorarte Quiero entregarte más Que todos los demás Quiero entregarte más y nada Clásico es amarte, locamente enamorarte Quiero entregarte más Que todos los demás Camino al revés y duermo sin paz Te quiero entregarte más Te quiero una vez y mil veces más Me muero de sed, pudiéndome ahogar Voy a enloquecer, voy a enloquecer Voy a enloquecer de tanto y tanto desear Pero no es solo amor No, no es solo amor Es todo lo que soñé Vivo por ti, viviré Clásico es amarte Clásico es amarte Locamente enamorarte Quiero entregarte más Que todos los demás Quiero entregarte más Clásico es amarte Clásico es amarte Locamente enamorarte Locamente enamorarte Quiero entregarte más que todos los demás Quiero entregarte más y más Clásico es amarte, lo que amarte, enamorarte Quiero entregarte más que todos los demás Quiero entregarte más y más Clásico es amarte, lo que amarte, enamorarte Quiero entregarte más